Dios les bendiga, habla Kobe Hernández y bienvenido a Apostólico. Minutos con Dios. Hoy quiero hablarte brevemente del cambio muy peligroso que podemos hacer nosotros en cualquier sector de la vida. La iglesia, negocios, empresas, el sistema de salud. Y es cuando empezamos a ver a las personas simplemente como un número más. ¿Cierto? Cuando tú ves la situación de un ser humano y simplemente dices, pasó otra vez más, es otro número. O tal vez una familia destruirse es una familia más. Y esto es algo peligroso. Y de lo que esto habla es que somos insensible a la necesidad del otro. Y es importante que no dejemos llevarnos a ese nivel, a donde no nos importa la necesidad de esa persona al lado tuyo, en tu comunidad, en tu familia. Sabes que la Biblia habla de un hombre llamado Daniel. Un hombre que le oró a Dios, no solamente por él, sino por el pueblo. Confesó sus pecados, sus faltas, las dolencias de él y las del pueblo. Y sabes lo que hizo Dios? Inmediatamente respondió. Es que cuando eres sensible a la necesidad, cuando eres sensible al dolor ajeno, cuando eres sensible a lo que pasa en tu comunidad, hay un Dios que va a responder. Así que es importante que tú y yo no nos dejemos llevar de caer en ese error tan grave. De que cuando escuches que una familia se destruyó, digas, bueno, no son los primeros ni los últimos. Cuando escuches que alguien tal vez está pasando por un problema difícil, no digas, bueno, no son los últimos ni los primeros tampoco, sino que seas sensible. Lo suficiente como para interceder, orar y creer que Dios puede hacer algo en la vida de ellos. Tú y yo podemos hacer esto juntos, pero para eso no podemos ver a las personas como un número más, sino que esos números son personas, familias tuyas y mías dentro de nuestras comunidades que te necesitan a ti y a mí. Que clamemos al cielo y Dios va a responder. Gracias por estar conmigo. Esto es Apostólico Minutos con Dios.